Cuando los países latinoamericanos alcanzaron su independencia, era común el uso de armamento extranjero. No por esto se negó la posibilidad de crear arsenal propio, ya sean modelos conocidos, basados o complementos personalizados, llegando a producirse en fundiciones propias, bayonetas, fusiles o artillería. Y el Perú no fue la excepción. En lo que a Marina respecta, su primer navío blindado vio la luz en 1865. Una batería flotante con un cañón en torreta giratoria, construido en el astillero de Bellavista Callao, el BAP Victoria. Además, una goleta en mal estado se la reforzó con un blindaje de ferrocarril a modo de cazamata, para armarlo con dos cañones y acompañar al Victoria como baterías flotantes. Juntos y con apoyo de cañones costeros enfrentaron a la Armada Española en 1866 en el combate del Callao. Para la guerra con Chile, la alianza peruana-boliviana tenía la situación en su contra. Bolivia se retiraba del conflicto y Chile avanzaba hacia Arica. Allí, como parte de la defensa, el ingeniero Teodoro Elmore fabricó un sistema de minado operado con pilas eléctricas, llamado también Polvorín o Santa Bárbara. Solo una llegó a ser usada durante la batalla, operado por el cabo peruano Alfredo Maldonado de 16 años. Con la caída de Arica, Chile avanza hacia la capital, Lima. Ya por entonces se adaptaron a los fusiles Chasport de munición de papel a que puedan operar con cartuchos metálicos, los Von Müller y Castañón. En Lima, los ingenieros Juan Grievi y John White diseñaron cañones de campaña para la defensa, siendo fabricados en la Escuela de Artes, Maestranza de Ferrocarril Inglés y Fundición de Piedra Liza, los cañones Grieve y White, copias de un Grub y un Babaseur de campaña. De ambos, el Grieve demostró mejor calidad. Incluso, cuando estas fueron capturadas por Chile, los añadieron a su arsenal, que terminaron usando en su guerra civil. Mientras que el White fue rechazado, pues no era apropiado por lo peligroso de operar. Algunos de estos fueron usados por Perú en la campaña de la Breña y en la guerra civil posterior a este conflicto. En el Callao, el ingeniero Federico Blumen diseñó un arma submarina para hundir a los blindados chilenos. El artefacto demostró eficacia en su inmersión y navegación, mas el arma fue descubierta y revelada a Chile, por lo que se tuvo que hundir para que no fuese capturado, una vez perdida la capital. En el Callao, se fabricaron también diversos sistemas de torpedos, camuflados en botes de recreo y repletos de víveres a modo de señuelo. Dos de estos tuvieron éxito entre julio y noviembre de 1880. El transporte LOA y la Goleta Covadonga fueron hundidos con este método, diseñado por el ingeniero Manuel Cuadros. De las armas que podrían haber visto acción, está el ferrocarril artillado del mismo Manuel Cuadros, un tren armado con cañones de 12 libras que se suponía estaría presente en la campaña de Lima, pero fue capturado antes de entrar en uso. Un ejemplar parecido sirvió de apoyo a la lancha república, luego de ser encallado en Ancón por su tripulación y tras ser bombardeado por lanchas chilenas. Pedro Ruiz Gallo, otro conocido inventor, tenía en sus planes la creación de una máquina voladora para uso militar. Son actualmente conocidos algunos de los inventos que iniciarían e impulsaron para la aeronáutica en el Perú. La marina se quedó sin navíos tras esta guerra y pasarían varios años para que el Perú se recuperase de este conflicto, así como también sus fuerzas armadas. En los años de 1970, con la llegada de Sima, se inició para la marina una amplia construcción de unidades bajo licencia y basados en modelos extranjeros, ya sea para uso bélico, lacustre, entre varias otras funciones. Destacan las fragatas clase Lupo Carvajal de origen italiano, elegido por su buen desempeño en conflictos como del Golfo. Dos unidades se construyeron en Sima, bajo el nombre de BAP Mariategui y Montero, este último rebautizado Almirante Grau. Ambos fueron modernizados, así como las cuatro unidades clase Lupo, Aguirre, Palacios, Bolognesi y Quiñones, con modernos sistemas de fabricación nacional y extranjero, incluyendo misiles de última generación. En las patrulleras están la clase Río Pativirca, basados en buques surcoreanos de clase Taegu, construidos en Sima Chimbote. Lo más interesante ahora, respecto a patrulleras, es la construcción de dos OVP clase Offshore de origen neozelandés, así como los de clase CB90 de origen sueco, cuyas unidades están en construcción bajo licencia en Sima. Se espera la llegada de dos de esas unidades en marzo de este año. Podemos agregar más unidades de diferentes clases, como el único de clase PGM39, de influencia estadounidense, el BAP Río Chira. La clase Río Cañete tipo Lursen con cinco unidades. La clase Zorritos con ocho unidades. Y la clase Mantillas con dos unidades. Otras unidades a destacar son las de clase Makassar, los buques multipropósito BAP Pisco y Paita. Pueden transportar y desplegar dos lanchas de desembarco LS4, tres helicópteros, 14 vehículos blindados o 14 portatropas para 400 o 457 infantes de marido. Brinda apoyo logístico para transporte de vehículos en labores de reconstrucción y apoyo humanitario en caso de desastres, todos ellos construidos en Sima. La flota Flovial no se queda atrás, pues se encuentran las cuatro unidades de clase Marañón, BAP Amazonas, Loreto, Marañón y Ocayali. Dos unidades de la clase Clavero, construidos encima Iquitos. Los de tipo Lacustre, control Flovial y reabastecimiento logístico, así como también buques hospitales. En baterías costeras encontramos al Tiburón 1 y 2, camiones man 6x6 con un contenedor de misil antibuque Otomat MK2 con alcance superior a 180 km, hechos en Perú en 2014 y 2019. Y no podemos olvidar al buque escuela BAP Unión, construido entre 2012 y 2015, sirve para el adistramiento de cadetes y alumnos de la escuela naval del Perú y la escuela técnica de oficiales. El BAP Unión es también un embajador itinerante del país, en sus diversas travesías por el mundo. Por sus características es el buque escuela más grande del continente americano. Y para culminar con unidades de la marina, encontramos armas para uso de infantería. Los subfusiles MGP y sus variantes 79, 87, 15, 84 y Cephar MGP-43 fueron puestos en servicio desde 1980 hasta la actualidad. Cazanave SC-2005, producido del 2010 al presente. Es un fusil de asalto, una actualización peruana del FNF-I, con toques más modernos y mejorías en sus características. Fue producido por diseños Cazanave International SAC, una fábrica peruana de armas y material bélico. Dispara cartuchos de 7.62x51, 5.56x45 OTAN y es compatible con los cargadores STANAC. Fueron fabricados para reemplazar a los de FNFAL y promover la industria armamentística en el Perú, en beneficio de las Fuerzas Armadas. Esta compañía está fabricando piezas y componentes para rifles a las Fuerzas Armadas del Perú desde 1981. El fusil automático doble, del 2008 al presente, es un fusil de asalto tipo Bullup, que dispara cartuchos 5.56x45 OTAN. Tiene poco retroceso, peso y volumen, con alcance adecuado y ergonomía, unido a un lanzagranadas de corredera calibre 40mm de una sola unidad. Es un arma compacta que puede ser empleada por tripulantes de tanque, como arma auxiliar y soldados de infantería. Por su simplicidad y bajo peso, el fusil se usa en el ejército como arma secundaria. El VAT LOBO es un vehículo militar todoterreno ligero de capacidad antitanque. Está armado con una ametralladora pesada M2HB, una mediana FNFAC, un lanzacohetes antitanque RPG-7B para 6 cohetes. Sus misiles antitanque pueden ser también los Malyutka 2M14M2, HJ73C, Kornet-E, Spike LR o Halcón, estos últimos de fabricación peruana. Así como creaciones propias, están las modificaciones al AMX-13, denominado MX-13PA5 Scorpion. Es la actualización para un AMX-13-105 estándar, equipada con equipos de comunicación modernos y 4 lanzadores de misiles antitanques Malyutka. Alacrán. En este se retiró el cañón de 75mm y se le equipó con lanzadores de 5 misiles antitanque Kornet, diseñado por Giovanni Gasteñaga Álvarez, en 2008 y 2010. Porta también 2 ametralladoras. Scorpion II mantiene la torreta de 105mm, pero usa munición perforante y se le añadió misiles R-2. Un futuro proyecto, el Scorpion III se reemplaza su torreta y mejora su velocidad y recorrido todoterreno, armado con una torreta automatizada con un cañón automático, 2 lanzadores de misiles antitanque R-2P y una ametralladora. Y finalmente el M-113 Cobra I, integra la misma torreta de la Scorpion III, con cañón estabilizado de 30mm y entre 2 a 4 misiles antitanque rayo 2P-1, de 5000 metros de alcance y penetración de 1200mm, y una ametralladora coacción. Integra el mismo motor de 265 HP, con velocidad máxima de 70 km por hora. En la fuerza área la producción peruana se remite a unidades no pilotadas, básicamente drones militares. El drone FAB MK6 Amaru, serpiente de ojos rojos, tiene un sistema de vuelo automatizado, despega, vuela y aterriza solo, con autonomía de 5 horas, una elevación de 1000 metros y opera a 50 km de su estación donde es operado. Podrá ser equipado con distintos tipos de sensores electro-ópticos, con capacidad infrarroja y nocturna. El drone FAB MK5 Ricuk Observador, posee una estructura reforzada con fibra de carbón, lleva sensores de gran alcance para operaciones de vigilancia y reconocimiento con autonomía de vuelo de una hora de 500 metros de altura. Puede ser operado remotamente desde una estación de hasta 15 km de distancia. UAS FAB MK4 Kindle, Colibri, opera en un rango de 40 km desde su estación de control y vuela a 140 km por hora para recoger información con una cámara de alta definición a un sistema FLIR de detección calórica y enviar la tierra vía Datalink. UAS FAB MK2-3 Pegaso, están conformadas por una célula y un sistema de propulsión guiado por GPS y sistema inercial. Finalmente, tenemos a la unidad de reconocimiento UAS FAB MK1. Si el video te gustó dale a like y comparte este material para conocer más sobre nuestra historia y no estemos condenados a repetirla. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video de historia y tecnología militar de Latinoamérica.